Ya, acá tenemos en esta tarea para resolver logaritmos y exponentes, inequaciones exponenciales e inequaciones logarítmicas hay que eliminar la base y bajar el exponente, ¿no es cierto? para resolver para hacer esto vamos a aplicar en este caso logaritmo en base 2 a ambos miembros logaritmo en base 2 de 2 se va a eliminar pero previamente el exponente va a bajar, el exponente va a bajar a multiplicar y ahora si logaritmo en base 2 de 2 se simplifica ¿listo? eso tenganlo presente para estos cuatro primeros ejercicios aplicamos a ambos miembros logaritmo de esta base pero luego aplicamos esta propiedad, el exponente que está dentro del logaritmo baja a multiplicar al logaritmo se sale del logaritmo y luego recién simplificamos porque vamos a aplicar logaritmo en base 2 de 2 y se simplifica, eso es el logaritmo en base a de a, eso se van a simplificar siempre para estos otros tres ejercicios aplicamos estas otras propiedades para eliminar el logaritmo que es logaritmo en base 10 tenemos que elevar ambos miembros con base 10 miren, si hubiéramos tenido logaritmo natural de un paréntesis como en el ejercicio 6 logaritmo natural de un paréntesis le aplicamos, miren lo que estoy haciendo aplicamos base E ahí lo que ocurre es lo siguiente el logaritmo en base, de la base E con el logaritmo se simplifican, queda 1 y 1 por paréntesis es simplemente paréntesis ¿ya? cuando tenemos E elevado al logaritmo natural se simplifican E con el logaritmo natural y nos queda el paréntesis fíjense acá, si en el ejercicio 6 aplicamos E como base a ambos miembros E se va a eliminar con el logaritmo y nos va a quedar el paréntesis E se va a eliminar con el logaritmo y nos va a quedar 3 ¿me han entendido eso jóvenes? es la aplicación de logaritmos y exponentes propiedades de logaritmos y propiedades de exponentes en el ejercicio 5 y en el ejercicio 6 tenemos logaritmo en base 10 donde está la variable es lo que nos interesa logaritmo en base 10 ¿cómo lo eliminamos? miren acá tenemos logaritmo en base 10 de un paréntesis logaritmo en base 10 de un paréntesis ¿listo? ¿cómo eliminamos ese logaritmo en base 10? aplicándole a ambos miembros base 10 nuevamente la base 10 con logaritmo en base 10 se elimina y al lado derecho nos queda el paréntesis ¿listo? para quedarnos solo con este paréntesis aplicamos la base que tiene este logaritmo entonces aplicamos base 10 10 elevado a todo esto en el miembro derecho 10 elevado a logaritmo de 5x se van a ir los logaritmos con la base y nos va a quedar inecuaciones lineales nada más ¿quieren que hagamos un ejercicio más de logaritmos? sí por favor vamos a resolver esta inequación logarítmica ¿ya? para resolver esta inequación logarítmica lo que nos fijamos es que es qué tipo de inequación entonces ya hemos visto la variable está dentro de este logaritmo pero en el miembro derecho también la variable está dentro de este logaritmo en el miembro derecho también la variable está dentro del logaritmo está dentro del logaritmo 5x está dentro del logaritmo ¿ya? ahora ahora decimos esta es una inequación trascendental logarítmica ya es una inequación logarítmica aplicamos las propiedades de los logaritmos aplicamos las propiedades de logaritmos y de exponentes y decimos para eliminar este logaritmo para eliminar ese logaritmo donde está la variable que es un logaritmo en base 10 lo vamos a eliminar aplicando la base 10 para eliminar el logaritmo en base 10 del miembro izquierdo y para eliminar el logaritmo en base 10 del miembro derecho lo que vamos a hacer es aplicar la base 10 me lo copio el ejercicio me lo copio y doy esa orden ya está entonces la orden dice lo siguiente ahí está la orden la orden dice aplicar base 10 a ambos miembros listo entonces esta orden la voy a escribir yo con color rojo está con color rojo esa orden y la pongo acá y la pongo ahí ya miren ambos miembros le voy a aplicar la base 10 ¿por qué base 10? porque los logaritmos donde está la variable son logaritmos en base 10 entonces 10 elevado a todo lo del miembro izquierdo todo lo del miembro izquierdo lo copio como exponente de la base 10 todo el miembro derecho lo copio como exponente de la base 10 todo ese miembro derecho lo copio como exponente de la base 10 listo ¿para qué he hecho eso? para aplicar estas propiedades para eliminar logaritmo en base a tengo que elevar la base a miren para eliminar logaritmo en base a hay que aplicar la base a ¿qué pasa? cuando tengo base 10 de logaritmo base 10 de logaritmo se simplifican y nos queda lo siguiente miren traigo la simplificación se simplifica se simplifica y que nos queda solo lo que estaba dentro del logaritmo ¿me han entendido cómo se hizo o por qué se hizo de esa manera? observamos era una inequación logarítmica ¿por qué? porque la variable estaba dentro de este logaritmo y la otra variable en el miembro derecho estaba dentro de este logaritmo ambos logaritmos eran logaritmos en base 10 para eliminar logaritmo en base 10 hay que aplicar a ambos miembros la base 10 ¿qué significa? escribimos 10 elevado a todo lo que estaba en el miembro izquierdo en el miembro derecho 10 elevado a todo lo que estaba en el miembro derecho ¿qué pasa luego? esa base 10 con logaritmo en base 10 se simplifica la base 10 con logaritmo en base 10 se simplifica y nos queda solo lo que estaba dentro de los logaritmos ¿ya? es muy sencillo lo van a repasar luego viendo el video nuevamente pero hemos aplicado estas propiedades teníamos logaritmo teníamos logaritmo de un paréntesis le hemos aplicado base 10 se elimina y nos queda solo ese paréntesis ¿ya? en este lado trabajamos solo en este lado le aplicamos base 10 se simplifica el logaritmo y en este lado solo nos queda el paréntesis y lo hemos eliminado al logaritmo en el miembro derecho teníamos este logaritmo hemos aplicado base 10 que es la base de este logaritmo se simplificaron y nos quedó solo lo que estaba dentro del paréntesis esta se convirtió en una inequación lineal ¿cómo se resuelven las inequaciones lineales? transponiendo términos de tal manera que tenemos lo siguiente el 5x tiene que pasar al miembro izquierdo ¿no es cierto? entonces esa orden yo la voy a escribir de acá sumar en ambos miembros menos 5x eso lo escribo con rojo porque es la orden que nosotros damos los números no pasan solitos al otro lado entonces ahí 7x menos 5x y el 2 ¿cómo va a pasar al otro lado? va a pasar como más 2 es igual a más 2 ¿me han entendido lo que ha ocurrido? el 5x lo he transpuesto al miembro izquierdo con negativo el menos 2 lo he transpuesto al miembro derecho con positivo reducimos términos semejantes reducimos términos semejantes y nos queda lo siguiente nos queda 7x nos queda 7x menos 5x es 2x menor o igual que 2 y para terminar de despejar decimos dividir ambos miembros entre 2 dividir ambos miembros entre 2 esta es nuestra orden la escribimos de color rojo y nos queda x es menor o igual a 2 entre 2 esto es lo mismo que decir x es menor o igual que 1 ahí está nosotros ¿qué hemos hecho hasta ahí? hemos resuelto el logaritmo directamente hemos resuelto el logaritmo todavía no hemos hallado el intervalo condición ahorita vamos a hallar esos intervalos condición ¿ya jóvenes? entonces esta es la solución de la inequación la representamos sobre la recta de los números de los números y decimos hallando la solución de la inequación este es el primer paso que estamos haciendo es el primer paso que estamos haciendo ¿ya? entonces ya hemos resuelto esta es la solución graficamos sobre la recta de los números reales graficamos sobre la recta de los números reales ponemos otro color y decimos que esa es la recta de los números reales lo que estamos haciendo ahorita es representar a la solución de la inequación todavía no hemos hallado el intervalo condición eso lo vamos a hacer enseguida vamos a bajarlo ahí está ya entonces todo número menor igual que 1 ubicamos donde está el 1 y mostramos cuál es el intervalo de la solución entonces decimos que aquí está el 0 0 y el 1 luego yo me copio los letreritos que ya los tengo por ahí aquí está el 1 y vemos la condición que nos dice todo número menor que 1 ahí decimos todos los números menores que 1 son los que están a la izquierda del 1 y ya ya ese es el intervalo solución el intervalo solución listo todos los números que son menores que 1 menores o iguales que 1 por eso está pintado ya ahora escribimos intervalo solución intervalo solución en dos puntos todo el número x que pertenece que pertenece infinito todo el número x que pertenece desde el menos infinito hasta el 1 incluye al 1 si lo incluye al 1 incluye al infinito jamás incluye al infinito ese es el intervalo solución ahora ahora lo que tenemos que hacer es hallar el intervalo condición porque para que existan los logaritmos para que existan los logaritmos el interior de este tiene que ser mayor que 0 el interior de este tiene que ser mayor que 0 ya entonces lo que vamos a hacer es hallar esas condiciones vamos a hallar esas condiciones copiamos el ejercicio ese es el ejercicio ahora hallar el intervalo condición el intervalo condición nos va a decir tiene que ser todo número x es decir igualamos este a mayor que 0 mayor que 0 ya sería 7 7x menos 2 mayor que 0 y vamos a resolver por otro lado vamos a hacer lo mismo 5x mayor que 0 ya vamos resolviendo primero este vamos resolviendo primero el del miembro izquierdo copiamos y decimos para resolver este el menos 2 pasa al lado derecho como más 2 y para terminar de resolver dividimos entre aquí voy a escribir las órdenes más 2 esa es la orden después para terminar de resolver para terminar de resolver dividimos ambos miembros entre 7 y esta también la orden con color ro finalmente decimos x es todo un número 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 mayor que 2 séptimos listo ahora resolvemos esta otra para resolver directamente decimos hay que dividir entre 5 dividiendo entre 5 nos quedaría que x x es mayor que 0 entre 5 eso nos dice simplemente que x es mayor que mayor que cuánto sería x es mayor que 0 ¿ya? ahora veamos para que existan para que exista esta inequación tiene que existir este y tiene que existir este tiene que existir x mayor que 2 séptimos y tiene que existir x mayor que 0 entonces vamos a graficar el intervalo de condición cuando dice y tiene que existir esto igual mal lado a mayor que 0 y esto igualado a mayor que 0 esto lo voy a escribir con símbolo y ¿dónde está mi y? la y matemática es un triangulito hacia arriba pero sin la base si la ven me avisa mejor ¿dónde está mi y? ahí está mira entonces tiene que ocurrir eso y tiene que ocurrir lo de ahí abajo y tiene que ocurrir esto a la vez ¿ya? cuando dice y significa que este intervalo de condición lo vamos a interceptar con ese y esa va a ser la solución de ese intervalo ¿ya? entonces trazamos la recta de los números reales ahí está le ponemos color rojo aumentamos el grosor y luego escribimos un nombre recta de los números reales con color rojo con color rojo ahí está luego ubicamos esos números ahí está el cero aquí está dos séptimos dos séptimos es un decimal no es cierto está entre cero y uno después yo voy a agarrarme y me voy a copiar este palito de acá entonces dice x es todo un número mayor que cero ahí está incluimos al cero no incluimos así que lo despintamos despintado despintado por completo ahí está ¿ya? el otro dice el dos séptimos dos séptimos lo ubicamos ahí a ese costalito ¿listo? miren dice x es todo un número mayor que cero vamos a insertar vamos a ubicar esa solución todo un número mayor que cero ahí está hasta el infinito ¿listo? entonces voy a yo dibujar de una forma determinada la textura más texturas acá lleno de la trama aquí está voy a dibujar así ¿listo? ahora dice x es todo un número mayor que dos séptimos la voy a dibujar mayor que dos séptimos igual a infinito pero la trama que vaya así al otro lado y con otro color para que se note con color verde y mi trama o rayado así ¿ya jóvenes? entonces miren la solución dice x tiene que ser todo un número mayor que dos séptimos este de verde y además tiene que ser todo un número x mayor que cero la parte de la solución que cumple con estas dos condiciones a la vez todos los números que son mayores que cero están aquí rayados de azul los que son mayores que dos séptimos están aquí con verde pero la parte que cumple que sean mayores que cero y mayores que dos séptimos a la vez es la que tiene doble rayado ¿cómo voy a hacer doble rayado? así y lo voy a hacer de este color moradito doble rayado ¿dónde estaba? ahí está ¿listo? miren entonces solo los mayores que cero cumplen con esa condición ¿me han entendido jóvenes? el intervalo condición solamente es ese de ahí el que es mayor que dos séptimos ¿me han entendido jóvenes? miren mayores que dos séptimos está de verde mayores que cero está de azul están en distinta dirección la parte en la que se intersectan donde se cumple que ocurra esto y esto a la vez es solo desde dos séptimos hacia adelante ahí está interceptado entonces nuestro intervalo condición solo es el que dice x que sea mayor que dos séptimos y lo voy a escribir acá el intervalo condición es todo número x que me lo copio todo número x que se pertenezca ¿desde dónde? desde dos séptimos hasta infinito incluye al infinito no lo incluye incluye al dos séptimos no lo incluye ¿ya? ese es el intervalo condición finalmente para terminar de resolver este ejercicio para terminar de resolver este ejercicio lo que hay que hacer es lo siguiente vamos a para terminar de resolver hay que hallar la intersección paso 3 hallar la intersección entre el intervalo condición y el intervalo solución en este caso nosotros hicimos primero el cálculo del intervalo solución entre 0 y 1 digo desde menos infinito hasta 1 y hemos obtenido el intervalo condición que va desde 2 séptimos hasta infinito ahora les quiero mostrar algo 2 séptimos es menor que 1 ¿ya? el 2 séptimos lo voy a escribir mejor ahí está el 2 séptimos y el 1 está más a la derecha ahí está el 1 ¿listo? entonces hallamos la intersección entre esos dos grafiquemos a ver nuestro intervalo condición nos lo vamos a graficar nuestro intervalo condición lo vamos a graficar ahí está ahí está el intervalo condición ya nos olvidamos de esta parte 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 verde el intervalo condición al final nos dice todo número mayor que 2 séptimos ¿listo? ahora nos vamos al intervalo solución el que habíamos hallado nos dice todo número menor o igual que 1 vamos y graficamos todo número menor o igual que 1 ahí está el 1 todo número menor o igual que 1 y la parte de la intersección va a ser la solución final yo aquí le voy a poner transparencia para que vean donde está miren el intervalo solución es este de aquí lo voy a poner con rojo el intervalo solución va desde 1 hasta menos infinito el intervalo condición va desde 2 séptimos hasta infinito la solución final la solución final jóvenes va a ser la siguiente intervalo solución final el intervalo solución final es este de acá es este de acá todo número x que pertenece que pertenece desde donde desde 2 séptimos hasta donde hasta 1 la solución final está aquí la intersección entre el intervalo solución y el intervalo condición entonces va desde 2 séptimos hasta 1 incluye al 2 séptimos nos fijamos no está pintado no incluye incluye al 1 nos fijamos está pintado por lo tanto si incluye al 1 y el intervalo solución es esta parte de aquí desde 2 séptimos hasta 1 ya jóvenes entonces recuerden el intervalo solución final es la intersección entre el intervalo condición este y el intervalo solución en este ejercicio hemos hecho primero el intervalo solución hemos hallado primero este intervalo solución hemos dicho resolvemos esta inequación logarítmica la resolvimos ah pero para que existan los logaritmos tiene que haber condiciones bueno entonces las condiciones son que el interior de este logaritmo donde está la variable sea mayor que 0 y esto es muy importante esa y y también el interior de este otro logaritmo tiene que ser mayor que 0 entonces tiene que cumplir con esas dos condiciones a la vez por eso está esa y ese triangulito hacia arriba sin sin la base como una b chica volteada eso significa y tiene que ocurrir esto y tiene que ocurrir esto a la vez a ver todos los números mayores que 0 aquí están y todos los números que a la vez sean mayores que 2 séptimos ahí están ya ahí está entonces la parte que es mayor que 0 y a la vez mayor que 2 séptimos es solo este entramado ya los mayores que 2 séptimos listo ese es nuestro intervalo condición lo bajamos y hacemos la intersección con el intervalo solución que decía menores o iguales que 1 la intersección entre el intervalo condición y el intervalo solución es solo esta parte ya jóvenes eso sería